En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio, escenario. Rostros que dejan rastros y claro, en este inicio de semana, como siempre, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en este horario de lunes a viernes y también a nuestros oficiantes que hacen posible que continuemos con este espacio para poder compartir las vivencias y experiencias de nuestros invitados. Como todos los días, tenemos invitado especial en esta noche, ya mismo conoceremos de quién se trata y para quienes han venido siguiendo la página. Me imagino que también ya tienen conocimiento, pero para ello vamos, como todas las noches, a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. ¿Qué tal compañero? Buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, estar acá en el programa. Un saludo cordial para ti y para toda la audiencia, nuestros amigos que nos acompañan de lunes a viernes en este subprograma escenario. Estamos iniciando esta semana. Bueno, ayer fue un día importante también para, al menos acá en Ecuador, recordamos o celebramos más bien cada tercer domingo de este mes de junio, el Día del Padre. Así que queremos aprovechar también para enviar un saludo cordial a todos los papás en esta fecha muy, pero muy especial. Bueno, vamos de lleno esta ocasión. Contamos con la presencia de un joven prácticamente muy querido acá en el Cantón Catamayo. Y no solo acá en Catamayo, es muy conocido por su actividad, su emprendimiento, su ejemplo también, pese a la juventud, pues se ha dedicado muchísimo a lo que es el servicio, ¿no? A la comunidad. Y de eso estamos seguros que vamos aprendiendo también todos y llenándonos también, contagiándonos de esa actividad positiva que él viene generando durante estos años jóvenes, frente a diferentes instituciones, responsabilidades, dándolo mejor para el bien y por el bien de la comunidad a la cual representan. Así que, bueno, nos estamos refiriendo a Luis Javier Córdoba Burneo, ingeniero en Administración de Empresas. Hoy nos acompaña aquí en el programa. Ingeniero, buenas noches. Recibo un caluroso saludo de bienvenida. Preciado Ramiro, apreciado Leonardo, muchas gracias. Un gusto poderlo saludar. Mi agradecimiento especial por hacerme esta invitación a este querido programa que siempre lo hemos seguido. Muchas gracias por tomarme en cuenta y por hacer posible que este diálogo de esta tarde, pues, nos permita tener algunas enseñanzas para nosotros, para la gente que nos está siguiendo. Que aprovecho también para agradecer por estar atentos a esta entrevista. Aquí estamos listos para conversar. Apreciado Ramiro, como digo, un gusto poder compartir con ustedes. Así es, Luis Javier. Bueno, más que todo, pues, este es un diálogo muy familiar. De eso tratamos de que así sea a fin de que podamos conversar y contarle inclusive algunas cosas que a lo mejor en otros espacios no se ha dado la oportunidad para conversar ciertas cosas que a veces las guardamos, las reservamos o quizá no nos han permitido transmitirlas. Y acá queremos hacer eso, ¿no? Más que todo, que sea un espacio donde podamos aflorar nuestra parte humana, porque eso es lo que realmente somos. Así que, Luis Javier, quisiéramos que nos cuentes un poquito de tu vida, de tus primeros años, tu infancia quizá, tu familia. Y a, bueno, algo de eso, quisiéramos conocer un poquito más de quién es en realidad Luis Javier Eduardo Bruneo. Muchas gracias, Ramiro. Sí, bueno, este, soy el tercer hijo de una familia, de un núcleo familiar muy, muy hogareño. He criado siempre bajo la religión católica, muy devotos de la Virgen del Cisne, amantes, pues, de su presencia en nuestra vida. En ese ámbito me he formado. Luego, pues, soy tío también de una hermosa sobrina, lo que me ha permitido también despertar quizá ese lado sensible, ¿no? Que todos lo tenemos guardado y que con mucho cariño, pues, lo reservamos hasta el momento que nos llega de cumplir esta hermosa tarea de tío. También luego, pues, mis estudios secundarios, lo hice en el Instituto Técnico Daniel Álvarez Bruneo, un querido colegio, marista también, muy, muy querido, donde pude hacer hermosas y grandes amistades que con gusto digo que las conservo hasta ahora, unas hermosas amistades que nos han permitido caminar juntos. Luego, como usted ya lo dijo, Ramiro, soy ingeniero en Administración de Empresas por la Universidad Técnica Particular de Loja, donde pudimos también consolidar estos conocimientos que nos han permitido ponerlos a disposición de la gente en algunos puestos, en algunos servicios que hemos hecho durante nuestra vida. Y finalmente, pues, he podido consolidar también un título de cuarto nivel como máster en Administración en Dirección de Operaciones y Calidad, con el que hemos podido consolidar, pues, esta carrera, este aprendizaje, que, como digo, pues, lo hemos puesto siempre al servicio de la gente y conscientes de que por cada ascenso que tengamos en nuestra formación académica, tengo que ser mucho más humilde, mucho más cercano, porque, pues, si bien es cierto, nuestra función es servir. Entonces, ese quizás es un poco este contexto, como le digo, he vivido siempre un ambiente muy familiar, lo que me ha hecho también poder ser muy sensible, pues, a la gente que no se va encontrando en el camino, que, pues, es importante poder saber a lo que uno se está enfrentando. Por lo que veo, el tema que lo fue direccionando por una vida religiosa, quizá una vida católica, sobre todo, desde los primeros momentos, desde los primeros pasos de la escuela, según entiendo, pero esto es a criterio de sus papás. Mejor dicho, ellos sembraron ya en ustedes a muy temprana edad esa fe, fueron abriendo ese camino para poder ser un hombre de servicio futuro. ¿Esto es digno de aplaudir? Usted, me imagino que a sus padres los tiene como ese apoyo fundamental, esa guía importante en su vida. Sí, efectivamente, tengo el gusto, la bendición inmensa de contar con mis papás. Además, como usted lo ha dicho, han sido quienes nos han vinculado en esta fe, en este camino de servicio, en este camino de formación académica, que, pues, si bien es cierto, hemos aprendido junto a mis hermanas, y a título personal hemos aprendido de ejemplo de ellos, este servicio, ¿no? Esta cercanía con la gente, esta acción conjunta con la gente, y que, pues, lo hemos aprendido con gusto, lo hemos aprendido, lo hemos adherido a nosotros, y que, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de dar a conocer, que hemos podido cumplir con esta enseñanza que hemos recibido de nuestros padres. ¿Qué es lo que recuerda, justamente, exactamente de su papá, una enseñanza que lo ha motivado usted, justamente, a hacer lo que hoy es? Bueno, específicamente, son muchas enseñanzas que un padre deja a sus hijos, pero, con mucho orgullo puedo decir que mi papá nos ha enseñado a todos, a mis hermanas y a mí, a amar nuestro trabajo, a trabajar, a que nos guste hacer nuestro trabajo, a que nos sintamos satisfechos trabajando, y que podamos siempre poder trabajar con cariño, con amor, con entrega, en todo lo que pongamos a, nos pongamos a realizar, por más pequeño que sea, por más grande donde estemos, pero siempre poniendo el todo por lo que estamos realizando, entre otras enseñanzas, ¿no? Que siempre, como digo, pues, todo padre deja a sus hijos. Por supuesto. Luis Javier, ¿cuál fue el momento en que usted, ya como con esa responsabilidad, tuvo que enfrentar y afrontar, quizás ser guía de una determinada comunidad? ¿En qué momento y con qué comunidad usted empezó ya a dar ese servicio, y sentir esa gratitud de poder ser algo en la vida? Sí, bueno, en ese aspecto, pues, aprovecho también para saludar, es una hermosa comunidad, un barrio muy querido para mi familia y para mí, como es el barrio El Tingo, de la parroquia San Pedro a la Bendita, un barrio que se ha convertido para nosotros en nuestra segunda familia, en donde hemos podido poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Desde muy corta edad, recuerdo, desde mis 19 años, podríamos decir, estuvimos vinculados ya con esta hermosa gente, con esta linda gente del barrio El Tingo, que insisto que para nosotros es nuestra segunda familia, en donde pudimos ejecutar algunas cosas, ¿no? Algunas cosas nos pudimos formar parte, ser unos solos de esta querida comunidad, ser uno solo, hacer un solo frente de trabajo y poder ejecutar algunas cosas, no para el beneficio propio ni para el beneficio familiar, sino para un beneficio colectivo. Obras que, gestiones que quizá las podríamos enumerar, pero podría, pues, resumirlas que han sido gestiones y obras que, en conjunto, las hemos podido realizar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de la gente que vive en este barrio. Es un barrio, como les digo, muy querido para mí, para mi familia, con quien compartimos siempre, y que nos da mucho gusto que nos hayan podido recibir, hemos podido trabajar juntos, y pues seguimos trabajando con ellos, y que con mucha satisfacción vemos los resultados a vista, y a satisfacción de quienes pertenecemos a esta querida comunidad. ¿Qué es lo que les hace falta todavía a estas familias, a esta comunidad del Tingo? ¿Qué es lo más urgente, quizá, que se debería hacer? Bueno, nosotros en el barrio del Tingo hemos conseguido, desde algunos años atrás, podríamos decir, desde algunos ocho o nueve años atrás, algunas obras importantes, como les decía, siempre Leonardo ha estado muy cerca de este barrio también, muy cercano a Catamayo, y también puede dar fe de lo que voy a decir. Empezamos con algunas obras esenciales, como la iluminación de la capilla, la construcción de un puente, la ampliación de la vía, ampliación de agua potable, la construcción de la capilla de nuestro barrio, que fue un ícono para nuestra comunidad, que nos invitó a seguir soñando, porque como seres humanos yo pienso que siempre tenemos que tener sueños, y cumplirlos, y este sueño fue un sueño cumplido, que nos motivó muchísimo a la gente a seguir trabajando. Entonces, finalmente, hace poco tiempo, el año pasado, inauguramos también un proyecto de, de incremento de red eléctrica, para la parte alta de nuestro barrio, y entre otras acciones, también estamos próximos, en conjunto con los compañeros del gobierno parroquial, el municipio de Catamayo, a hacer una obra también en nuestro barrio. Si bien es cierto, siempre faltan algunas actividades, vemos que nos está faltando algo de iluminación para nuestro barrio, pero, siempre para nosotros, pues es un reto, poder empezar algunas otras gestiones para nuestro barrio. Sin duda alguna, pero siempre con el liderazgo de alguien que esté pues ahí al frente, la comunidad siempre avanza, así que pues bueno, yo creo que hay mucho camino por recorrer, pero pues sabemos de que unidos también se puede avanzar de una mejor manera. Ingeniero, su carrera, ¿qué le ha dado, qué le ha dejado durante todo este tiempo? ¿Qué satisfacciones ha encontrado con su carrera profesional en administración de empresas? Bueno, para mí, mi carrera, soy un amante del tema de la administración de empresas por ancestro, considero que tengo esta vocación, en razón que mi papá también es un administrador de empresas, una larga trayectoria. Entonces, para mí esta carrera me ha permitido consolidar mi vocación de servicio, me ha permitido en conjunto tener todos los conocimientos necesarios para, junto a mi vocación de servicio, ponerla en práctica, ya de una manera un poco, de una manera absolutamente profesional también, ponerla al servicio de la gente. Entonces, esta profesión me ha permitido también, como lo digo, tener este cúmulo de conocimientos. Y dicho sea de paso, para mi criterio es un tema muy especial, que esta profesión la ha recibido la Universidad Técnica Particular de Loja, a quien le debo mucho, y a quien también, de quien he aprendido mucho esa sensibilidad, esa cercanía con la gente. Entonces, para mí, pues, este tema de ser administrador de empresas, ser administrador de empresas por la Universidad Técnica, para mí, pues, es un importante compendio de virtudes que se ha podido recibir para trabajar en beneficio de la sociedad y para beneficio propio. Sin duda alguna. ¿Usted cree que el tema de la administración debe ser fundamental en todos, en toda persona, en toda sociedad? ¿Cree que esto es importantísimo? Claro que sí. Yo pienso que todo ser humano debe tener su planificación familiar, su vida, su contexto laboral también. Y dentro, pues, de esta planificación está una correcta administración. No podemos poner en práctica ningún plan de vida en nuestro tema personal o profesional sin ninguna administración correcta. Yo pienso que algo sin administración, sin una correcta planificación, pues, no tiene el objetivo deseado de tener un éxito seguro, pues, sin una administración. Así es, continuamos conversando con Luis Javier Córdoba, nuestro invitado especial, que actualmente es vicepresidente de lo que es el Legado Parroquial de San Pedro de la Bendita. Este lugar tan, quizá, físicamente pequeño, sin embargo, es tan importante para el crecimiento de nuestra provincia. Por ahí es el paso tanto a Loja como al cielo, ¿no?, a la Parroquia del Cisne. Así que, Luis Javier, cuéntenos de esta parte, de este compromiso que se está llevando al frente, pues, como vicepresidente del gobierno parroquial en San Pedro de la Bendita. Gracias, Ramiro. Gracias, Leonardo. Ricardo. Si bien es cierto, este tema para mí fue un poco nuevo, ¿no?, este tema político en el que funcionamos con un grupo de amigos el pasado año 2019, en el que nos reunimos sobre todo un grupo de amigos, un grupo de amigos con esta visión de generar desarrollo, de construir sueños, este, para la parroquia, pues, tan querida para nosotros como de San Pedro de la Bendita. Este, cumplimos todas las actividades, este, legales, pudimos ser candidatos, pues, y estamos en el gobierno parroquial de San Pedro de la Bendita con un equipo maravilloso de personas, un equipo técnico administrativo también de alto nivel, con quien estamos, luego de superar algunas dificultades de orden, quizá administrativo, a causa de la pandemia, hemos superado todas esas situaciones y estamos afrontando, este, de nuevo, pues, esta situación en el gobierno parroquial. Este, sí, efectivamente, como les digo, este, hemos llegado a este cargo como vicepresidente, con mucho cariño para trabajar por nuestra gente, tenemos nuestro plan de trabajo con el cual estamos trabajando, estamos gustosos de estar acá, es una oportunidad maravillosa también, este, este servicio público, en el que podemos construir sueños de la gente tan allegada para nosotros como en San Pedro de la Bendita lo es. Entonces, ahí estamos, estamos ya, este, dos años o un mes en el ejercicio de estas funciones. Realmente, para estas actividades políticas públicas de elección popular, fue muy duro para todos, ¿no? Desde el gobierno más bajo, que es el gobierno parroquial, me imagino también para municipal y provincial, fue muy duro porque nadie estuvimos preparados para esta terrible situación a causa de la pandemia del COVID-19. Nueve, problemas sanitarios difíciles de contener, problemas sociales que nos ha quedado fruto de ello, que a nosotros, pues, nos queda como buenos administradores, como buenos líderes, saber sacar, a pesar de esta situación tan trágica, saber sacar lo mejor y poder superarlo y poner al servicio de la comunidad los mejores planes para nuestra gente. Luis Javier, muchas de las veces, uno, por más amor que se le ponga las cosas, por más bien que haga las cosas, sin embargo, siempre hay esas dos partes, los que ven bien, los que también juzgan o juzgan equivocadamente, es decir, no se puede complacer a todo mundo. Usted, desde su posición, ¿cómo ve a San Pedro de la bendita la comunidad? ¿Cuál es la reacción durante todo este tiempo que usted está también siendo parte de la entidad parroquial? Y también, pues, ¿qué estrategias se va buscando para poder, quizá, llevar a buen puerto a toda esta comunidad? Bueno, en este tema, apreciado Ramiro y apreciado Leonardo, si bien es cierto, todas las comunidades, toda la sociedad entera es muy diversa, ¿no? El ser humano en sí es muy diverso, muy difícil de complacer. Puede que lo que estamos haciendo bien para uno, para el otro, no le parezca bien. Entonces, en ese aspecto, entre esa situación, nosotros como gobierno parroquial no hemos sido la excepción también. Nuestra parroquia es muy diversa, muy atenta a la actividad laboral que ejerce toda administración del gobierno parroquial. Entonces, para nosotros eso ha sido un pilar fundamental también, saber escuchar al criterio de las otras personas. A pesar que, si bien es cierto, nuestro equipo del gobierno parroquial entramos con tres vocales de cinco, sería una amplia mayoría, pero a pesar de eso siempre tenemos, siempre tenemos que tener muy presente el criterio de las personas que quizá no apoyan nuestro trabajo y no por eso los vamos a marginar o quizá dejar fuera. Como buenas autoridades, como buenos administradores, como buenos líderes, siempre tenemos que tener presente el criterio de la persona que no está a nuestro favor, para saber escuchar, saber aprender lo que ellos tratan de decir y hasta cierto punto poder tomar como referencia lo que ellos están diciendo para mejorar. Como insisto, como todo ser humano es muy diverso, pues nuestra parroquia también lo es. Existen estas posiciones contrapuestas a la gestión del GAD, que es natural, es natural. Para nosotros no es algo nuevo, pero siempre lo tomamos en cuenta para saber qué está pasando, como nuestra administración lo es también, y poder solventar algunos problemas que se puedan dar. Luis Javier, sabemos que ya estamos próximos a vivir o celebrar un año más de lo que es la parroquialización de San Pedro de la Bendita. ¿Qué están haciendo para vivir este momento, pese al panorama que todos estamos atravesando a nivel del mundo? Así es. Bueno, en ese aspecto, ya como gobierno parroquial, me permito dar un saludo en nombre de nuestro compañero presidente, en nombre de todos nuestros compañeros vocales. Y si bien es cierto, como usted lo dice, apreciado Ramiro, estamos próximos este 29 de junio a celebrar 179 años de parroquialización de San Pedro de la Bendita. Esto para nosotros es una fecha importante, que a pesar de las situaciones adversas que aún vivimos a causa de la pandemia, poderlas conmemorar de cierta forma. Bueno, es así pues que vamos a celebrar algunos convenios con el municipio de Catamayo y con otras instituciones que nos permitirán ejecutar algunas obras que en su momento, en el día de la parroquialización se las dirá, que nos permitirán sobre todo construir sueños de nuestra gente, cumplir anhelos de la ciudadanía que nos ha solicitado dichas obras y que aquí estamos, simplemente siendo administradores de los recursos de la ciudadanía para cumplir sueños de nuestra gente. Entonces, es una obra especial. Estamos preparándonos también para el otro año poder conmemorar 180 años de parroquialización, lo cual es una fecha especial en la cual conmemoraremos con ciertas obras que nos permitirán reactivar la economía de nuestra parroquia y sobre todo poner a nuestra parroquia mejores días para su gente. Así es, Luis Javier. Usted como un morador de este hermosísimo sector ha vivido durante mucho tiempo estas dos importantes fechas o momentos quizá que se pueden merecer como importantes en la parroquia. Lo que acabo de mencionar, el tema de la parroquialización y también el tema de la fiesta religiosa, ¿no?, de agosto, porque justamente este es el paso de la romería más importante de Latinoamérica. Entonces, coméntenos cómo llevan esto cada ocasión que se presenta, cómo manejan y qué importantes son estas dos actividades en el año. Sí, bueno, para nosotros, como católicos, en primer lugar, como gente de fe de San Pedro de la Bendita, de la peregrinación de la Santísima Virgen del Cisne, que lleva muchísimos años pasando por nuestra parroquia, es un acto maravilloso de fe, de espiritualidad, que con la presencia de ella, de su sagrada imagen, fortalece el espíritu de toda la gente que la recibimos, de toda la gente que cargamos en nuestros hombros su sagrada imagen y nos fortalece, nos mejora nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad, como primera parte y la fundamental. Pero también, pues, la presencia de la sagrada imagen, la peregrinación para nuestra parroquia es realmente lo más importante comercialmente para nuestra parroquia. Nuestra parroquia vive del comercio derivado del turismo religioso, que lo genera la devoción a la Santísima Virgen del Cisne, y pues para nosotros es fundamental, es importantísimo esta conexión, esta actividad cercana con la devoción a la Santísima Virgen del Cisne. Nuestra parroquia vive del comercio y con esta peregrinación, pues, se dinamiza muchísimo. Entonces, para nosotros es muy importante tanto la llegada de la Santísima Virgen del Cisne en agosto como su retorno en noviembre también, lo cual son fechas importantísimas para, como les digo, principalmente fortalecer nuestro espíritu y también mejorar, pues, la economía de nuestra gente a través de las actividades comerciales. ¿Qué es San Pedro de la Bendita? ¿Qué nos ofrece San Pedro de la Bendita? Me refiero al asunto de gastronomía, quizá al asunto de productos propios que tiene San Pedro de la Bendita. ¿Qué nos puede contar en estos breves minutos que nos queda como para conocer también? Habrá mucha gente que no sabe lo que San Pedro de la Bendita ofrece y puede contar en este lugar. Bueno, San Pedro de la Bendita es una parroquia muy antigua, la más antigua del Cantón Catamayo y por ende es poseedora, es guardiana de las más tradicionales recetas, digamos así, o costumbres del ancestro locano. Es así, pues, que quien visite nuestra parroquia podrá encontrar sobre todo, que es lo primordial para nuestra parroquia, estos tradicionales amasijos, como son bizcochuelos, tortillas de viento, roscones, queyes, que son elaborados básicamente de harina, chuno, entre otros ingredientes que puede ser otro tema después de conversar, pues, estas deliciosas recetas de estos amasijos. Y también, pues, la producción agrícola, la producción pecuaria de nuestra gente, que lo hace con mucho tesón, labrando la tierra. Entonces, esta es la producción que la gente que visita San Pedro siempre se encuentra con este cálido sabor de tradición y también, pues, la recepción amena que la gente los hace a todos los peregrinos y visitantes que pasan por nuestra parroquia. ¿Qué le parece, Leonardo, toda esta información que estamos recibiendo y lo que nos está contando Luis Javier? Sí, justamente es bastante importante y usted ya le había expresado sobre lo que ofrece San Pedro de la Bendita. Tenía esa inquietud yo, pero ya usted ya le manifestó a nuestro invitado. Yo creo que es importante siempre dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que ofrece estos bellos rincones de la patria ecuatoriana y especialmente San Pedro de la Bendita. Así que, pues, yo, mi inquietud también estaría en, como Junta Parroquial, ¿cómo va el apoyo a los emprendimientos? Mi estimado Javier, sabemos de que usted en su campaña también fue parte de ello, de apoyar a los emprendimientos de la parroquia. ¿Cómo se ha venido trabajando, mi estimado Luis Javier? Sí, perfecto. Si bien es cierto, el apoyo a los emprendedores de nuestra parroquia es un pilar fundamental de la administración actual del gobierno parroquial. Y los estamos apoyando, los seguiremos apoyando con formas concretas que les voy a mencionar a continuación. Como gobierno parroquial vamos a crear escenarios, vamos a crear espacios físicos en donde los emprendedores puedan comercializar sus productos, en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno parroquial va a brindar, va a brindar todo este aspecto de promoción, de promoción con el proceso correspondiente. Vamos a promocionar todo lo que San Pedro de la Bendita produce para que puedan ser una ventana al mundo, una ventana al país, para que puedan promocionar los productos de nuestra gente. Y en segundo lugar, estamos nosotros creando una condición, un escenario, un protocolo de un comercio organizado, de un comercio que dé una mejor imagen para nuestros turistas o a nuestros clientes de los comerciantes. Es así que nosotros estamos apoyando de estas formas. En primer lugar, creando espacios a través de una reactivación económica, una regeneración que se va a realizar para brindar a los comerciantes un espacio digno, un espacio adecuado de comercialización. Y cuando hablamos de emprendedores, de comercialización, no estamos solo sesgándonos o direccionando el tema de los amasivos. Nuestra parroquia tiene gente emprendedora, muy visionaria, que puede emprender en otros negocios, en otros giros de negocios. Y este, pues, es el escenario propicio que nosotros, como gobierno parroquial, vamos a brindar para todos nuestros emprendedores. La promoción, como les digo, es un aspecto fundamental. Ustedes, como profesionales en el tema comunicacional, saben que si no lo comunicamos, es imposible vender. Entonces, como gobierno parroquial, hemos asignado diferentes recursos económicos para hacer esta difusión de los diferentes productos, de las diferentes bondades, de clima, de paisaje, de religiosidad, de costumbres, de cultura, para vender la imagen de San Pedro la Bendita al mundo, al país, para que la gente que viene al Cisne no solo tenga a San Pedro la Bendita como un paso, sino como un destino, pero, lógicamente, garantizando que este espacio sea propicio para las personas que nos visitan. En todo caso, estaba queriendo preguntarle o proponerle más bien a Luis Javier que nos contara alguna de sus experiencias breves en el paso. Sabemos que fue usted teniente político de San Pedro la Bendita, en algún momento también lo fue en Catamayo como jefe político, también estuvo al frente. Entonces, bueno, vinculado ya a este mundo de la política y servir desde ese lugar, ¿qué experiencia, quizá la más importante, obtuvo durante este paso y que le está sirviendo justamente para lo que hoy está realizando? Bueno, sí, como usted lo ha dicho, apreciado, don Ramiro, tuve la oportunidad de servir a mi parroquia a una corta edad como teniente político de San Pedro la Bendita. Luego, por decisión de las autoridades que estaban sobre mí, sobre mi jerarquía, decidieron que forme parte de la Jefatura Política de Catamayo como jefe político del Cantón. Fueron unos importantes años de trabajo en conjunto, en los que, en primer lugar, me permitió conocer de mucho más a fondo las necesidades de nuestra gente, las necesidades de nuestra comunidad. Y segundo, también nos permitió poder consolidar esta importante capacidad de escuchar, esta capacidad de sentir la necesidad que el otro siente, porque nos ha permitido en el desarrollo de estas funciones poder saber lo que el líder barrial siente con sus vecinos y poder solucionar. Y la satisfacción más grande fue, pues, también encontrar un equipo, un equipo de trabajo en la Jefatura Política, y también recuerdo con mucho agrado la Comisaría Nacional de Policía, con quien compartí en su momento el doctor Patricio Naranjo, un directo amigo, nuestro equipo administrativo de las oficinas, el equipo de la Policía Nacional con quienes compartimos de cerca, y poder guardar hasta ahora, pues, importantes amistades con ellos, ¿no? Que eso es un valor inmenso que lo guardo, y que esta amistad, pues, nos permitió construir importantes gestiones, importantes proyectos para nuestra comunidad. Recuerdo con mucho agrado algunos proyectos que los realizamos en la Tenencia Política de San Pedro, y luego los replicamos en Catamayo. Entonces, esa satisfacción para nosotros, para mí personalmente, fue poder tener esa capacidad de realizar estas cosas en equipo. Y que si bien es cierto, pues, eso ya me ha servido muchísimo en el ejercicio de estos dos años, ya en el servicio público mismo, pero quizá desde otra parte, desde un gobierno autónomo descentralizado. Pero que si bien es cierto, pues, me ha servido muchísimo. Siempre recuerdo con mucho agrado, con mucha gratitud, también el trabajo en equipo que se hizo en nuestros cortos años en la Tenencia Política de San Pedro, y en la Jefatura Política de Catamayo, y que pudimos tener buenos resultados. Siempre falta mucho por hacer, pero esperamos que la vida nos dé otra oportunidad de servir para siempre, sobre todo, con humildad, con vocación de servicio, poder hacer lo que nos gusta y poder servir a la ciudadanía en el espacio que la vida nos ponga por delante. ¿Alguna cosa, Gidiero, que le resulte como arrepentirse, de algo que se arrepiente haberlo hecho o no haberlo hecho? Bueno, es una pregunta, no la tenía pensada, pero de todas formas, siempre considero que como ser humano quizá es un poco sensible poder saber arrepentirse de algo que se hizo. Pero, en mi caso, pues, respondiendo tal vez, sí me arrepentiría de no haber hecho algunas cosas más, ¿no? Sabiendo que se pudo haber hecho otras cosas importantes, no las he podido realizar. Pero, estoy seguro que la vida me dará otra oportunidad, nos dará otras oportunidades en nuestros aspectos en donde podremos, sí, cumplir. Insisto, me arrepiento, sí, de no haber hecho algunas otras cosas. Pero, estoy seguro que con la bendición de Dios, con la ayuda de mi familia, con el acompañamiento de mis amigos, podemos ir mejorando las cosas que hemos hecho, superando dificultades y generando desarrollo para nuestra gente, que es lo que nos motiva todos los días. Además que tiene un largo camino por recorrer, apenas está, me parece que está bordeando los 30, jovencito, acá el ingeniero. Así que, pues, bueno, yo creo que sería un buen momento también para que aprovechemos y enviamos su mensaje a la juventud de estos tiempos que mucha energía necesita, necesita mucha inspiración, en este caso, de gente como usted, que a pesar de todo, pues, se ha vinculado con la política, con el servicio a los demás. ¿Qué les podemos decir a estos jóvenes de hoy? Y no solo a la juventud, sino a todos. Un mensaje que nos motive, que nos inyecte energía, positivismo, nos inspire a seguir adelante. Sí, efectivamente, este, apreciado Ramiro, tengo 28 años de edad, estoy próximo a cumplir el mes de agosto a los 29, pues, pero eso no ha sido un impedimento, más bien ha sido una fortaleza de energía, de energía para poder trabajar. Y bueno, mi mensaje sería, sobre todo, de que nos arriesguemos, de que seamos arriesgados en las cosas que vamos a hacer, que tomemos fuerza con el apoyo que tengamos a nuestro alrededor y sepamos tomar las mejores decisiones. Yo pienso que, como jóvenes, estamos dispuestos con nuestra energía, con nuestra capacidad, con nuestro talento, con nuestras virtudes y nuestros defectos, para siempre tomar decisiones de beneficio de nuestra gente. Si bien es cierto, lo mejor sería dar un paso apostado o estar del otro lado y esperar que otro haga. Pero mi mensaje es que nos arriesguemos. Aquí estamos todos dispuestos, todos tenemos la capacidad para de una o de otra forma poder aportar al crecimiento de nuestra gente, al crecimiento de nuestras comunidades. Como título personal, para mí, como joven, me llena de muchísima satisfacción contar con grandes amistades con quienes hemos podido trabajar y a quienes hemos podido servir. Y eso, para mí, es una satisfacción que les motiva a la gente joven también, a la gente adulta, a que siempre volvemos parte del equipo de la solución, al equipo del trabajo, al equipo de la respuesta, no al equipo de esperar o al equipo de criticar o de solo estar a la espera de que el otro haga para buscarle algo mal para por ese lado atacar, sino más bien siempre formar parte del equipo, como digo, de la respuesta, el equipo activo, el equipo de la acción, que si nos equivocamos en el camino, pero tendremos la satisfacción de equivocarnos y que lo intentamos y con la capacidad que tenemos lo vamos a mejorar. Entonces, ese es el mensaje de siempre formar parte de la acción, de la respuesta, de la solución. La vida, la comunidad, nos necesita a todos, desde cualquier espacio que estemos, y ahí debemos estar siempre dispuestos a servir. Completamente de acuerdo a Luis Javier. Todos estamos en la posibilidad de aportar desde nuestro lugar, donde nos encontramos, desde lo que sabemos hacer. Queremos agradecerle muchísimo a Luis Javier Córdoba Burneo por habernos acompañado, por haber asistido a esta cita aquí en escenario y contarnos estas experiencias de vida, de trabajo, de entusiasmo, de emprendimiento. Luis Javier, muchas gracias. Y a través de usted hacemos llegar un saludo cordial a su parroquia en estas próximas fiestas de parroquialización y pues que siga creciendo, siempre en la unidad y, como usted ha dicho, arriesgándonos y en unidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias Ramiro, gracias Leonardo. Gracias por la invitación. Ha sido un diálogo ameno, con grandes amigos como ustedes. Y también les deseo lo mejor de los éxitos en este importante proyecto. Como decía, con ciertos amigos que conversaba cierto día, que este programa es muestra del emprendimiento, de la vocación, de emprendimiento que tiene nuestra gente de Catamayo. Entonces, ustedes han dado muestra de ello. Felicitaciones, lo mejor de los éxitos. Pues y gracias por sus saludos a San Pedro. Esperamos en una próxima ocasión poder hacer un programa similar desde el parque de nuestra parroquia, donde podamos divisar la arquitectonía, la parte arquitectónica de nuestra parroquia, poder demostrar la tradición que tiene nuestra gente y poder así también difundir las bondades de San Pedro la Bendita. Muchas gracias a todos, a quienes nos han visto también, nos han acompañado. Y gracias también, Leonardo y Ramiro, una vez más por la invitación. Siempre a su orden. Fue un gusto, entonces, una vez más, agradecerle a Luis Javier Córdoba Urneo, ingeniero en Administración de Empresas, máster en Dirección de Operaciones y Calidad. Actualmente está al frente como vicepresidente del GAD Parroquial de San Pedro de la Bendita. Un abrazo a usted una vez más y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Mañana continuamos con otro invitado en escenario Rostros que dejan Rastros. Un abrazo, que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario Rostros que dejan Rastros.